Hola Peteco, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bienvenido a Rosario, ¿cómo andás? Muy bien. Tranquilo, aquí en casa, cuidándome, guardadito. Y sí, no queda otra. Primero preguntarte, más que nada, hoy en día creo que más que preguntar cómo estás es cómo te está tratando la cuarentena, ¿no? Es una cosa habitual preguntarlo. Sí, bueno, en lo personal, si tengo que referirme a mí en lo personal y aquí en mi casa, la verdad que estoy bien porque tengo espacio, mucho espacio aquí, mucho terreno. Entonces, y además desde hace tiempo que yo hago toda una rutina aquí en mi casa de caminata y de cosas que tienen que ver con el cuerpo. Y también, bueno, aquí tengo todos los instrumentos, espacio, linda naturaleza. Entonces, realmente paso bien. Ahora, cada vez que pienso en el exterior o en las dificultades para poder trabajar, ahí sí me aflijo y me da tristeza lo que está pasando con todos, con toda la humanidad. Es algo que te da impotencia también porque uno no tiene ninguna herramienta como para poder hacer algo. Nada más que, bueno, en este caso, aquí cuidarnos, tener esa conciencia de cuidarnos y cuidar a los demás. Tal cual. Y esta pandemia hizo que todos los artistas, los periodistas y demás tengamos que adaptarnos a esta tecnología, al Zoom, al Instagram Live, al streaming. ¿Cómo te venís adaptando a todo esto? Bien, bien, porque ya lo venía haciendo. Y no, no, en ese sentido no ha modificado mucho mi cosa anímica porque, como te digo, a mí me gusta mucho quedarme aquí en mi casa e incluso creo que cuando pase, cuando tengamos la posibilidad de encontrarnos, por supuesto que voy a salir a andar por todos los lugares que pueda y ver toda la gente que pueda, pero también creo que voy a seguir voy a seguir el ritmo que tengo ahora, que es de quedarme mucho en mi casa, de no subir al auto. El tanque está lleno desde que empezó la cuarentena en marzo y eso es lo mejor porque veo los pesos que me ahorré ahí y ya me entusiasma. Tal cual, tal cual. Y además, claro, me di cuenta de que yo indefectiblemente todos los días me subía al auto y salía, ¿viste? No sé a qué, pero salía. Me iba a la capital todos los días y ahora no, ahora... me di cuenta que está bueno quedarse en la casa de uno sobre todo porque aquí, en mi casa, tengo muchas cosas para hacer los proyectos y muchas cosas las puedo hacer desde aquí así que me voy a seguir quedando yo, voy a seguir con la rutina de la cuarentena en ese sentido. Bien. Peteko, antes de que te conectaras, ha sido una especie de preámbulo de esta charla porque no lo considero una entrevista, lo considero una charla y decía que sos un músico que nunca se relajó que siempre siguió buscando cosas nuevas y una de las cosas que tengo para afirmar esta teoría de la cual estoy hablando es tu grupo MPA en ese entonces. fue un grupo que tuvo por momentos betas con el jazz, con el blues ¿qué te deslumbró de ese proyecto para sumarte en ese entonces? Bueno, te tengo que contar, aunque sea así rapidito, ¿qué pasó ahí? porque pasó algo yo venía de cantar, venía cantando con los Carabajal casi 10 años con los Carabajal e hicimos una gira fuimos a Libia, anduvimos por Italia y ahí yo me abrí un poco de ellos porque tenía tiempo tenía el pasaje por dos meses abierto y no me iba a perder la ocasión de estar en Europa para conocer un poco y ellos se volvieron se volvieron y yo me quedé con Jacinto Piedra éramos amigos con Jacinto y fuimos a Francia a visitarlo a Juan Saavedra fuimos a Holanda fuimos a Austria ahí estaba mi hijo Juan con la mamá bueno, el asunto que cuando volví a la Argentina lo que para mí había sido un paseo liviano me había, solo me había sacado del conjunto entonces anduve unos meses así desorientado y a la vez en el último disco de los Carabajal yo lo había invitado al Chango Faria Gómez a grabar con nosotros a tocar el bombo en un par de temas entonces ya venía una relación con el Chango yo ya me venía encontrando con el Chango que a la vez él venía arrastrando toda una barra digo arrastrando o llevando o congregando toda una barra de músicos que iban detrás de la propuesta de Chango que en ese momento era se llamaba lo anunciaban así Chango y sus amigos o los amigos de Chango entonces tocaba en ese tiempo las alternativas a la movida folclórica o a la movida de rock eran unos boliches que habían empezado a aparecer como El Ciudadano La Peluquería ¿viste? Sí El Bar Latino entonces ahí calzaba la propuesta de Chango que era juntarse a tocar sobre raíces folclóricas y volverse un poco loco y zapar ¿viste? y qué sé yo sobre una chacarera una zamba entonces todo una barra Jorge Cumbo Lito Vitale Matías González El Moni Sarrual Ramoncito Navarro qué sé yo una cantidad de compañeros así y yo lo fui a ver ahí en El Ciudadano lo fui a ver y hasta que una vez nos quedamos en encontrar con Chango fui a su casa y ahí lo conocí a Mono y Sarrual y tocamos esa noche los tres una zapada ¿viste? después de comer nos pusimos a tocar y realmente fue lindo para mí era todo un mundo nuevo porque yo venía de la escuela folclórica donde nadie zapaba digamos la base del trabajo que había en el ambiente folclórico era el ensayo el ensayo específico sobre algo que conveníamos todos un arreglo por ejemplo y todos a ensayar ese arreglo a ensayar las voces un coro un punteo todo todo más estructurado claro todo más estructurado entonces esa noche con el Mono y con Chango tocamos toda la noche improvisando y ahí yo me di cuenta que yo también estaba capacitado para improvisar ¿viste? bueno el asunto que bueno ahí yo lo invito a Chango a grabar con los Carabajal y y después él me da una cita a mí me da una cita un día a la tarde y ese día me encuentro con Jacinto Piedra más temprano en el centro yo en ese tiempo vivía en Constitución Jacinto vivía por por Aedo por ahí en Villa Luzuriaga entonces nos encontramos temprano y en un momento le digo che yo tengo tengo una reunión le digo vamos y después seguimos vamos un rato acompáñame y después seguimos yo no sabía de qué se trataba la reunión y lo llevé a Jacinto cuando llegamos era estaba Chango estaba el mono y estaba Verónica con Domí que no lo conocían a Jacinto presta atención bien a los detalles ellos no lo conocían a Jacinto Jacinto no los conocía a ellos y yo no la conocía a Verónica al mono lo había conocido unos días antes a Chango hasta por ahí no más lo conocía yo y él lo mismo a mí entonces llegamos y era una sala de ensayo que tenía el negro rada ahí en Constitución por Constitución y estaba había guitarras estaba la batería al ratito de estar charlando ya agarramos la guitarra y nosotros éramos justamente una condición pienso que es una condición del folclorista que es la que pela a donde sea ¿viste? o sea estaba la guitarra y los primeros que agarramos la guitarra fuimos con Jacinto y nos largamos a cantar chacareras y Chango ya se prendió en la batería y así empezamos a cantar chacareras y después Jacinto cantó te voy a contar un sueño ya el mundo se prendió con la flauta después cantamos las manos de mi madre y después cantó Chango cantó Maturana que se yo yo agarré el bombo y así de pronto teníamos como cinco o seis temas ya listos listos como para de pronto si queríamos ¿viste? tocar juntos teníamos cinco cinco temas juntos en un rato sí entonces Chango nos dice que él tenía una actuación en Córdoba a una semana siguiente y que que nos invitaba pero nos advertía que era una actuación de él o sea que los anuncios él ya no podía cambiar que nos anuncien a nosotros le dijimos sí Chango no te hagas problema vamos y te acompañamos y dice sí después nos repartimos la plata todos le dijimos que íbamos de onda y fuimos y la actuación de él estaba programada en el teatro San Martín de Córdoba que es uno de los es el teatro más importante de Córdoba por todo y ahí fue la primera vez que tocamos juntos sin ser MPA tocamos juntos Chango Mono Verónica Jacinto y yo cuando volvimos bueno nos juntamos de vuelta tuvimos una reunión de vuelta ya en otro lado y también empezamos a tocar y fue así una unión donde no hubo muchas palabras no hubo mucha después de a poquito Chango nos fue explicando el proyecto ya como digamos como el estatuto del proyecto porque él ya lo venía maquinando lo venía probando evidentemente pero se encontró de golpe con con que la vida me puso a mí lo puso a Jacinto todavía más inesperado y nos unimos con Verónica y el mono y hubo hubo lo que se llama feeling o piel o como le quiera llamar hubo desde el principio porque nos enamoramos nosotros y no nos importó nada fuimos con todo enamorados del proyecto no cuestionamos nada ni ni cosas viste yo en ese momento de alguna manera aguanté puse puse el lomo para aguantar primero el dolor de irme de los carabajal viste el dolor de alejarme de esa historia que era la mía que la veníamos llevando y que yo era muy importante en ese momento en el conjunto por el repertorio que aportaba por las ideas musicales que aportaba por la voz por el violín que se yo un montón de cosas y que pertenecían a los carabajal o sea mi historia era de los carabajal me aguanté esa carga y también el hecho de de que hasta que se se comprendió de alguna manera un poco en ese tiempo lo que el intento de MPA que era el de hacer la música que sentimos de una manera viste del momento y hacerla libres de pronto no había ninguna de las cosas que teníamos cada uno de nosotros que ahí tuviera la obligación de ser por ejemplo te pongo un ejemplo el chango Faria Gómez nadie puede dudar que era un gran armonizador viste es verdad era el armonizador de la nueva onda y sin embargo en MPA él no quería armonización ya le hinchaba las pelotas la armonización viste tener que él pasar las voces y que y que todo lo demás se tenga que aprender por hondo y y no sepan hacer más que eso él él mismo nos confesó que él estaba hinchado las pelotas de los buen kawaii del grupo vocal y que viste estaba en otra ya y eso creo que fue MPA donde ninguno era director ninguno armonizaba pero todos armonizábamos ninguno hacía el arreglo pero el arreglo se hacía viste cada uno sabía lo que tenía que hacer un gran ensamble claro sí como dijo una vez León Gieco están todo el tiempo viste León Gieco escuchó escuchó el disco de MPA y cuando nos encontramos me dijo es una es una locura es todo el tiempo cooking me dijo que quería seguir cocinando todo el tiempo están viste esa palabra como que tiene más sentido en inglés que en castellano claro la entendí estábamos cocinando todo el tiempo digamos uno le ponía un poquito de sal de chal otro le ponía de aquí otro condimento y así otro revolvía todo al toque Peteco nombraste varias veces a Jacinto Piedra quisiera saber cómo lo conociste qué influencia tuvo él en vos tuviste un dúo si no investigué mal tuviste un dúo junto con él así que me interesaría que me cuentes un poco tu historia para con él sí a Jacinto con Jacinto nos conocimos en Morón ya que las dos familias mi familia con mi vieja y mi viejo y los padres Jacinto coincidieron en que fueron a vivir al mismo barrio en Morón siendo santiagueños y mi viejo se conocía con el padre Jacinto ya que el padre Jacinto había sido bailarín de uno de los grupos de José Gómez Basual un conocido grupo santiagueño de danza y de música entonces cuando se encontraron en Buenos Aires coincidió que se encontraron en el barrio y así las dos familias nos empezamos a frecuentar en ese tiempo teníamos la misma edad 12 años 13 años 14 años hasta los 15 años andábamos e íbamos a la casa de Jacinto o venían ellos a mi casa a comer a veces o simplemente venía Jacinto y andaba estaba conmigo y tomamos la guitarra hasta que ellos se mudaron al centro de Morón y ahí dejé de verlo un poco dejé de verlo ya no era tan frecuente encontrarnos y de pronto pasaron 3 o 4 años que lo perdí que nos perdimos de vernos y la próxima vez que nos encontramos ya teníamos por ahí 20 años yo ya estaba con los Carabajal y Jacinto empezó a aparecer en la capital también otro detalle yo ya me quedaba en la capital Jacinto empezó a aparecer con Cuti porque Cuti seguía viviendo en Morón entonces de allá se venían juntos en el día y andaban hasta la noche después se volvía a Morón y yo me quedaba en la capital así no en realidad con Jacinto nunca tuvimos nunca fuimos un dúo o sea no se consolidó ese dúo pero sí se consolidó en la práctica de cantar a dúo ya que mismo cuando entramos primero cuando yo cantaba con los Carabajal en los días de semana así andábamos por la capital y siempre se hacían juntadas siempre había alguna guitareada alguna cosa así y ahí en las guitareadas yo cantaba con Jacinto cantábamos juntos entonces las dos voces nuestras se empezaron a ser conocidas sin ser sin ser un dúo constituido claro y después yo me fui de los Carabajal para integrar MPA y ahí lo arrastré a Jacinto o sea que no llegamos pero aún en MPA te cuento una cosa para que veas cómo era la onda fuimos a Perú nosotros con MPA y pasaba algo que mucha gente viste veía MPA y le gustaba MPA eran fanáticos de MPA y a la vez eran fanáticos de Jacinto y de Peteco dentro de MPA ya ya nos separaban indefectiblemente como como un como un dúo aunque nosotros no éramos un dúo y por ejemplo el primer disco de Jacinto canta el solista y yo le hago todo el acompañamiento lo ayudé en la producción de ese disco y en también en llevarlo con otros amigos a que grabe a que pueda grabar en CBS después cuando entramos a MPA y cantábamos podíamos ser solistas o cantar partes a dúo y cantar a conjunto después salimos de ahí armamos santiagueños donde ahí sí el canto era dúo pero con la con la incorporación o la integración de Juan Saavedra en la danza y en la percusión que fue muy 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 importante ese trío que armamos ese grupo que armamos y que denominamos santiagueños y después Jacinto tuvo el accidente y a partir de ahí bueno chao ya está aquí en cuanto a las influencias indudablemente tiene que haber habido una influencia tiene que haber habido una influencia porque todo todo lo que te rodea te influencia a veces por ejemplo yo no toco la flauta pero cuando tocábamos con MPA todas las noches que hemos tocado las veces que hemos tocado yo he escuchado versiones de la viuda por ejemplo o de maturana o las manos de mi madre y escuchaba que el mono de pronto improvisaba algo mejor que la melodía y que vos sabías que lo estaba haciendo en un vuelo que no era que lo estaba que estaba haciendo escalas o simplemente haciendo sonar en el tono a la flauta sino que estaba haciendo una melodía que vos no sabías dónde iba a terminar o cómo la iba a redondear y siempre la redondeaba espectacular entonces eso a mí sin yo tocar la flauta pero me hizo comprender el espíritu de un músico en la improvisación entonces eso es una influencia ya es una influencia porque vos tomas eso para aplicarlo en lo que vos haces de esa manera pienso que sí que Jacinto me debe haber dejado algún tipo de influencia pero no sé si en lo que tiene que ver con lo folclórico porque ahí creo que es al revés ahí me parece que que yo lo contuve a Jacinto en en muchas cosas ya que el disco El incendio del poniente prácticamente la mitad del repertorio es mío todas las guitarras charango violín quena son míos en la idea de los arreglos también después venimos con MPA donde yo dejo también cosas que que realmente son mías porque yo las seguí usando si no hubiesen sido mías por ejemplo yo en mi carrera nunca canté maturana o o la viuda o el humahuaqueño y sin embargo sigo cantando como pájaros en el aire con la misma estructura que hacíamos con MPA porque era una estructura que la hice yo que la creé yo los arreglos el final los coros entonces entonces ahí también me parece que si hay algún tipo de influencia es es un poco anímica tal vez ¿no? anímica porque andamos juntos fuimos amigos de amigos de andar y de andar en la noche y de viajar y de y de soñar entonces ese espíritu que Jacinto evidentemente tenía un espíritu distinto al que yo estaba acostumbrado entre mis compañeros en ese momento los Carabajal y todo el ambiente folclórico no sé los Tukutuku ¿viste? Quillaguasi los cantores Alba Changonieto esa era mi barra con Jacinto y ya inmediatamente todo junto con Changon empezamos a abrir a otro a otro tipo de gente que no no era la familia folclórica por ejemplo Jorge Cumbo no era de la familia folclórica aunque él era folclorista de alma un litro vital no sé tantos ¿viste? de un jeco mismo hablando un poco de esa fue mi conexión con Jacinto y lamentablemente el hecho de tener ese accidente o morir de esa forma tan joven cortó algo que 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 en la verdadera práctica de la realización para mí quedó trunco eso no quiere decir que no haya hecho cosas y que no haya dejado cosas ha dejado cosas pero si la comparas con 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 la gente que ha trabajado y que hoy en día está trabajando fuerte ¿viste? yo le doy mucho valor a lo que queda vivo le doy más valor a lo que queda vivo que a lo que no está entiendo 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 ¿viste? entonces hoy en día para mí incluso los santiagueños y todo lo que que se ha hecho ya está tiene el valor porque ha surgido en un momento y ha sido único en su momento pero de pronto para mí la juntada es superadora la juntada con Coplanacu y Rally es superadora en lo personal digo esto ¿no? y de pronto escuchar a Orellana Luca o a Santiago Suárez también de alguna manera ellos superan ya una instancia bien bien con 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 todo con buen sonido con repertorio con voces con propuesta con todo escuchando escuchando tu repertorio en el disco el baile te animás a hacer cumbia y te animás a hacer te animás a hacer tango que que ritmo musical en el disco el baile te animás a hacer te animás a tocar cumbia y te animás a hacer un tango ¿qué ritmo musical te faltaría a vos según tu gusto tocar? no 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 hay no hay no hay nada que que diga oh esto me encantaría tocar y no lo hago es más tampoco lo tomo como como gran cosa el hecho de haber hecho una cumbia porque responde simplemente a la idea del espectáculo que se llamaba el baile donde nosotros íbamos a hacer todo un espectáculo con con los ritmos con canciones que tienen danza y que tienen vigencia además ¿no? entonces cantamos por supuesto samba chacareras gatos escondidos cantamos de pronto un bailecito de pronto le mandamos una cumbia porque hay gente que hoy en día baila cumbia o un tango correspondió a eso también cantamos un bolero en ese espectáculo pero cuando uno está en una fiesta por ejemplo está en una guitarreada y sobre todo si hay chicas agarra la guitarra y canta no sé Luis Miguel Sandro Samuel Serrat Silvio Rodríguez por donde vea que puede entrar y ahí no se está no se está experimentando nada ni uno se está animando con con algún género ni nada simplemente las canciones más allá de del escenario el músico viste toca lo que lo que tiene ganas y lo que le gusta no no por supuesto que entiendo que que a mí me identifican con la chacarera principalmente y con todo lo folclórico pero de pronto como músico yo puedo tocar con cualquier músico bien ¿te parece que nos metamos en este sábado 26 de septiembre? sí hablamos un poco sobre este riendas libres y este show que se viene primavera streaming bueno en primer lugar que que es una experiencia que estamos empezando a a probar y ya hicimos uno hicimos uno dentro del marco de la fiesta de la semana Carabajal fiesta de la abuela y ahora vamos a a repetir porque como decía es la posibilidad que tenemos hoy en día de comunicación no hay otra no tenemos otra la posibilidad de generar en este momento algo de dinero ya que han pasado seis meses que estamos sin haber percibido ni siquiera un peso de 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 ingreso para la economía de 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 un grupo somos tres los que estamos en el escenario más los técnicos y todo esto y en seis meses no se generó entonces tenemos que activar de alguna manera la posibilidad de trabajar y puede ser que incluso pongamos en práctica esta única alternativa que hay que es la de hacer un concierto en vivo y con una etiquetera como le llaman ¿no? pero bueno si la gente tiene el la posibilidad y las ganas se da que te compran una entrada pero también puede pasar de que haya mucha gente que no lo pueda hacer aunque quiera o que o que no no esté acostumbrada y no lo haga ¿viste? se distraiga le pase como no es una necesidad como comprar un kilo de pan que se yo entonces estamos en este tiempo eso es lo difícil de este tiempo de que de que puede pasar que no logremos por ejemplo a lo mejor consolidar una una posibilidad de trabajo de esta manera y bueno no sé ya que que podemos llegar a hacer si es que se alarga esta si se alarga la cuarentena o si se alarga la posibilidad de poder encontrarnos con con el público presencial es un momento muy difícil nosotros tenemos confianza así que por eso largamos este segundo streaming como prueba también ojalá que nos vaya bien estamos haciendo todo lo posible por porque la gente se entere y que tenga ganas de de ver esto hay 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 cosas lindas que pueden llegar a ser atractivas por ejemplo para nosotros ha sido muy lindo poder cantar el otro día juntos y yo la verdad que en lo personal no he sentido no he sentido ninguna cosa rara ni ni me ha faltado nada el hecho de de poder encontrarme con Homero y Martina para cantar ha sido suficiente como para disfrutar y después lo he visto y y hemos creo que que ha salido muy bien o sea hemos pasado la pantalla entonces sentido en imagen y sonido entonces me siento animado para ojalá que esta vez nos acompañe un poco más de gente por el simple hecho de que de que para que alcance unos pesitos para para los técnicos y para nosotros viste el otro día le di un beso a Homero y se resquebrajo todo está más seco que todo una grieta se le ha hecho vete como más allá de este 26 que que planes que planes tenés en mente para el futuro ¿cómo? ¿qué planes digo más allá del 26 tenés para el futuro? bueno dependemos mucho dependemos mucho de 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 cómo no vaya en estas en estas formas de trabajo ojalá que podamos encontrar otras todo virtual pero bueno estamos estamos también esperando que haya algún tipo de 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 apoyo de parte del del Estado en el sentido de que se podría hacer algo de pronto que que no sé que te brinden el espacio por ejemplo para transmitir ¿no? con sonido con luces con las cámaras y con todo lo que se necesita porque por ejemplo de la experiencia esta de agosto que hemos tenido de la fiesta de la abuela para poder transmitir desde aquí de casa hemos tenido que alquilar las cámaras y la mochila como le llaman para la conexión ¿viste? streaming y que salga bien gastos total 100 mil pesos o sea de entrada nomás ya tenemos que tener 100 mil pesos para poder hacerlo y si no tenemos gente que compre la entrada ¿viste? anduvimos ahí de quedar endeudados no quedamos endeudados por suerte o sea que estamos limitados en eso bueno grabamos el disco el último lo tuvimos que parar por la cuarentena y está ahí no podemos juntar unos pesos como para para seguir nos falta mezclar algunos temas y masterizarlo y ya está esa es una de las cosas para hacer y después tratar de generar todo pero todos todo va a estar condicionado por esa posibilidad virtual bien para terminar te invito a que te invito a que invites para terminar a la gente a que este sábado 26 los vea vía streaming sí 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 bueno a a todas las personas que están viendo esto y que pueden comunicarlo también eh le le digo que vamos a estar vía streaming eh el sábado 26 a las 21 horas eh con un concierto que se llama Primavera Streaming un repertorio adecuado a la estación eh una escenografía adecuada a la estación el ánimo adecuado también a este renacer que es la primavera y así le hemos le hemos dado el llamar Primavera Streaming el 26 entonces a las 21 horas los esperamos a todas y a todos a ver qué dice aquí un comentario hola Peteco cuando viniste a Rosario a tocar en la Facultad de Humanidades te regalé un dibujo de Jacinto fue un día mágico para mí sí siempre donde voy siempre está la conexión con Jacinto él está presente siempre Peteco muchísimas gracias un placer para mí entrevistarte espero volvernos a encontrar pronto te mando un abrazo grande muchas gracias un abrazo chau 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 chau